La información respecto a lo que está ocurriendo en la cordillera por el tema de incendios, algo que está preocupando y mucho. Vamos a tomar contacto con nuestro colega Fabio Durando, que se encuentra allí en la zona de la cordillera, integrante también de Azul Media. Te saludamos, Fabio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buen día Martín, Facundo, Silvina y Adriana, todo el equipo. Muchas gracias, gracias por atendernos. Queremos charlar de este tema. Facundo tiene para introducir lo que está ocurriendo primero en el Maitén, Facundo. Sí, es dramática la situación, lo estamos viendo en imagen de este cuento, Fabio. Por eso te hemos convocado también, porque vos estás allí en el lugar. Y sí, es dramático lo que comenzó en el Maitén, pero que se ha extendido a la zona cercana del Hoyo, a la zona que está también cerca de Cholila. Hay ya 15 familias evacuadas y preocupan las condiciones meteorológicas además, porque para mañana, por ejemplo, están pronosticados vientos de hasta casi 90 kilómetros por hora, lo cual haría muy complicada la situación de los brigadistas que han llegado desde Neuquén, desde Bolsón, y que están intentando que el fuego no llegue a la localidad del Hoyo, de la cual se encuentra verdaderamente muy cerca. Pero te pregunto vos, Fabio, para eso te hemos convocado, vos estás en el lugar, que nos des algún detalle más de la situación que vemos en imágenes. Es verdaderamente dramática. ¿Qué está pasando a esta hora? La verdad que la situación es muy compleja, muy difícil, de verdad. En la localidad del Maitén, hoy, digamos, los vecinos muy emocionados por esta cuestión, digamos, con mucho miedo en algunos casos. El fuego avanza por dos frentes ahí cerca del Maitén. La verdad que está descontrolado y eso va complicado. 150 personas están trabajando en este momento, chicos, para combatir, combatiendo los incendios. Ahora estamos, estoy mirando estas declaraciones de acá de la ciudad de Esquel y se nubló, la verdad que están esperando que caigan un par de gotas en la zona. Todavía no llega la lluvia a este sector de la cordillera y el Maitén está sufriendo estos dos frentes, muy complejos, muy complejos, la verdad. Y bueno, uno de los incendios se viene de la parte del Río Negro, que esto ya el día domingo se había revuelto a activar en la cuesta del Ternero y esto llevó a que avance. En la zona denominada Bella Durmiente, precisamente en el cerro Mayín Cumé, donde se está llevando adelante este foco de poco, ¿no? Uno de los focos. Y lamentablemente también ha avanzado en otra zona denominada Cerro Azul, las golondrinas, cercanía de las golondrinas. La verdad que es preocupante la situación en el Maitén y también el hoyo que ha afectado el incendio ya a tres viviendas y a un vehículo, pick-up que estaba ubicado en cercanía al incendio. Bueno, se ve que el dueño no lo vio, no sabemos, digamos, pero el incendio tomó la pick-up y ya también ha destruido tres viviendas. Y ya a la tarde, la verdad, que sorprende que, bueno, ahí en la localidad de Cholila también está complicado el fuego, chicos. Se originó en la zona conocida como Reserva Natural de Cholila, en cercanía del Mirador, Pelegrine, a unos 10 kilómetros, el ingreso sobre Ruta 71, ingreso de la ciudad, de la localidad de Cholila, cuando uno viene desde Puyén. La verdad que está muy complicado. Como anunciaste, Facundo, comentaste ya, hay familias evacuadas por este incendio que son la gente que vive en zona rural, la Ruta 71. Hasta el momento hay servicios de energía y sabemos la cuestión energética que vive y atraviesa la comarca del paralelo 42 hacia abajo. Por el momento hay energía eléctrica y servicios de Internet. Preocupa la situación también en las tres localidades, ¿no? El Maitén, El Ollo y Cholila. Un dato, estaban los trabajadores brigadistas en Cholila combatiendo en el Maitén cuando había un solo brigadista. ¿Sí? Bueno, la gente de Corcovado tuvo que asistir y estaba en viaje, ya vimos que han llegado, para combatir los incendios en Cholila. Fabio, mientras vos haces este relato, también vamos a poner en pantalla imágenes que nos llegaban de la zona de Cholila, porque también, tal cual vos relataste, ahí también está creciendo el foco de fuego y se veían algunas imágenes muy cercanas a algunas casas, a la población, y el avance era lo que preocupaba también en esa zona. Para acompañar estas imágenes, lo que acabás de relatar. Así es. La información que tengo y manejo, bueno, esas imágenes son de esta tarde. El incendio estaría muy cerca, es una franja larga, está llevándose adelante ahí en esa localidad, lamentablemente el incendio. Y bueno, una de estas franjas está muy cerca de la localidad. Ahora, a pocos kilómetros, entre 3 y 5 kilómetros, está esta franja del incendio. Espero, y esperamos a todos los que vivimos en la cordillera, imagino a todos los evidentes, que la lluvia llegue pronto. La verdad que ahora en Esquel está nublado, un par de gotas han caído, pero hasta el momento, tanto en el Maitén, en Cholila, en el Ollo, la lluvia no llega. Fabio, ¿se sabe cómo se iniciaron estos incendios? ¿Qué dice la investigación en estos albores? Principalmente ahora hay que llevar tranquilidad, sin embargo, ¿cómo se iniciaron? ¿Se pudo saber? Está todo en materia de investigación. Las fuentes que nosotros manejamos están abocadas pura y exclusivamente a combater el incendio. Pero bueno, el incendio del Maitén, sabemos que se originó ya este incendio que viene afectando ya hace un tiempo, la localidad vecina del Bolsón, y se han producido muchos focos intencionales, que por el momento lo han combatido rápidamente. En el Parque Nacional de Salencia, acá a unos pocos kilómetros donde estoy situado, 10 focos de incendio, hasta el fin de semana, ya se habían producido intencionalmente, que gracias al rápido accionar de los brigadistas nacionales pudieron sofocarlos, apagarlos, controlarlos. Pero la verdad que hay una serie de personas malintencionadas en toda la comarca llevando esto, el fuego, intentando prender nuestros bosques. Es lamentable lo que está ocurriendo. En el Parque Nacional de Salerse saben quién es, pero necesito la justicia encontrarlo en el momento exacto para poder avanzar con cuestiones jurídicas. Pero lamentablemente, yo no lo he repetido, creo, en el Canal 9, en nuestras salidas diarias, en el trabajo en Azul Media, en nuestro programa de otra verdad, no podemos creer a la gente que viva pensando en prender los bosques. Fabio, te agradecemos este contacto, periodista de Azul Media allí en la cordillera, el lugar donde está ocurriendo todo esto, seguimos de cerca esta dramática situación con los incendios, y estamos atentos a las novedades, esperemos que llueva y que pueda ayudar a sofocar esto que está ocurriendo allí en la zona.